Hola a todos, en esta sesión hablaremos del ritmo, armonía y melodía del impresionismo. De ejemplo voy a usar una obra de Debussy, es un preludio llamado La niña de los cabellos de lino. Curiosamente en el impresionismo sucede igual que en el barroco, en que la melodía, el ritmo y la armonía parecen ser una misma cosa. En este preludio tenemos esta melodía, pero la misma melodía nos está dando un sentido del ritmo, del impulso, y también de la armonía. Como está repitiendo las mismas notas nos da un sentido armónico. Algo muy característico del impresionismo, en especial de Debussy, es la atmósfera que se crea en la música. Estas mismas notas de la melodía las escuchamos más adelante. Pero por los acordes que usa Debussy y el ritmo que usa, nos da una atmósfera muy distinta a lo que escuchamos antes. Lo mismo aquí que volvemos a escuchar esta melodía. Pero suena muy diferente a las demás veces. Igual a la mitad de la pieza tenemos esta melodía. Que por la manera en que la usa Debussy, nos da una sensación muy clara del ritmo. Suena muy diferente a la música de las demás épocas. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.